tableros eléctricos vamos a ver un poco de tableros domiciliarios este es un vídeo resumido pero tengo vídeos con mucha más información así que bueno después pueden buscar ahí vamos bien un tablero monofásico de una vivienda unifamiliar que consiste de bueno un tablero monofásico o pueden ser varios pero vamos a suponer que en este caso tenemos una vivienda con un medidor monofásico entonces va a tener también un tablero monofásico vamos a ver un poco cuáles son los accesorios de este principales no cuál es el corazón de la instalación eléctrica bueno sería las termomagnéticas y el interruptor diferencial mal llamado disyuntor porque disyuntor viene de desconectar y en realidad las térmicas también cumplen esa función de seccionar de es decir de desconectar lo que en realidad hace un diferencial es estar todo el tiempo sensando la corriente que entra y sale de todo el circuito o por lo menos de ese circuito seccional y va a disparar va a provocar un disparo adentro tiene una bobina y tiene un electro imán que cuando hay una diferencia de corriente va a interrumpir el paso de la corriente que hay que tener en cuenta en el caso del interruptor diferencial no que es este bueno siempre tiene que estar vamos a decir en sanguchito que es un termo magnético bien un termo magnético cumple la función de proteger a los cables ya sea por sobrecarga o por cortocircuitos ya puede ser por sobre tensiones transitorias o permanentes o pueden ser subtenciones también no en el caso de que por ejemplo tengamos menos de 220 volt puede actuar este dispositivo porque al haber menos de 220 por ejemplo no sé 100 volt pueden haber sobrecalentamientos entonces claro ese sobrecalentamiento va a generar una temperatura elevada con lo cual va a actuar la parte térmica del dispositivo por eso se llama termo magnético bueno la parte térmica en el cual tiene un bimetálico que es un metal que se dobla con la temperatura elevada va a ser un disparo no pero también tenemos una parte magnética donde el disparo magnético se produce cuando tenemos muchísimo amperaje no cuando tenemos un cortocircuito acá por ejemplo esta térmica está preparada para tener en servicio permanente 63 amperes no cuando se empiezan a superar esos 63 amperes va a haber una curva de disparo térmica que nos va a hacer disparar el dispositivo generalmente la térmica general se le llama que es la que corta a toda la casa que va atrás del pilar inmediatamente en el caso de por ejemplo en la plata tiene que estar a menos de un metro del medidor esta es de 63 amperes no la letra c nos indica la curva el tipo de curva digamos sería el tipo de sensibilidad que tiene esa curva este hay curva de hay curva b luego tenemos también acá otra que es de curva c pero es de 10 amperes no es decir que va a soportar menos corriente a partir de los 10 amperes va a empezar a actuar lo que es el dispositivo térmico y acá tenemos otra que es de 16 amperes el máximo a las tres horas tiene que actuar este dispositivo cuando ya se supera esta intensidad no ahora si es un cortocircuito van a ver estamos hablando de mil amperes o más o sea miles de amperes donde va a actuar instantáneamente no va a pasar ni un segundo son estamos hablando de milisegundos donde va a actuar la parte magnética ahora cuando es una sobrecarga que es que estamos enchufando cosas demás de ahora 40 minutos dependiendo de la curva va a actuar el dispositivo bien ahora tenemos el disyuntor el disyuntor lo que hace es proteger a las personas cuando hay una corriente de falla son aquellas que se derivan a tierra no es decir cuando yo toco tengo un contacto directo o indirecto con la tensión por mi cuerpo van a circular determinada cantidad de ampere y en el caso de este disyuntor a los 30 miliamperes actuar al instante el dispositivo por eso este dispositivo protege a las personas cuando uno toca una chapa bajo tensión o un cable directamente tiene que actuar al instante un cable de un milímetro y medio soporta hasta 15 amperes entonces nunca voy a tener que poner una térmica mayor de 15 amperes para un cable de un milímetro y medio ahora el cable de 2,5 milímetros soporta hasta 21 amperes en la ea 770 también la 771 todo esto está bien determinado como se procede para las instalaciones eléctricas importante hay que proteger al diferencial tiene que haber antes de esta este diferencial una térmica que sea de una intensidad nominal igual o menor así que este bueno tendría que ser de 40 amperes la energía del cortocircuito no va a venir desde el transformador por lo tanto si se produce un cortocircuito en cualquier lugar de la instalación que sea aguas abajo de esta térmica general me va a afectar a este diferencial porque este diferencial es de 40 amperes entonces para protegerlo de cortocircuito arriba de él es decir aguas aguas arriba tiene que haber una térmica que sea igual o menor amperaje el amperaje es esto lo que dice 63 y este disyuntor estamos viendo que es de 40 amperes por lo tanto va a estar protegido aguas abajo si hay sobrecarga máximo hasta 26 amperes porque claro acá hay 10 más 16 son 26 amperes no va a llegar de sobrecarga más de 26 amperes y es más va a aguantar hasta 40 amperes el diferencial pero si puede circular un cortocircuito que la corriente se dispara en milisegundos entonces aguas arriba tengo que tiene que ser una térmica de menos de 40 amperes 40 o menos así lo protegemos si llegara a ver un cortocircuito porque ese cortocircuito viene desde el transformador la energía entonces me va a estar frenando esa energía como es el conexionado entre las térmicas bueno tenemos lo que es la llave de corte general que sería esta nos va a dejar sin energía todo el tablero bajo la palanca para abajo se desconecta para arriba se reconecta y el disyuntor puede dejar sin servicio a estas dos térmicas tenemos dos posibilidades hay una posibilidad donde nosotros podemos vivir en línea municipal entonces bueno tenemos el tablero atrás del medidor entonces ahí podemos poner todos estos instrumentos de protección pero a veces puede suceder que la térmica general está en el pilar entonces el tablero lo podemos armar acá se va a llamar tablero seccional bien si yo tengo un pilar medidor con su pipeta de doble aislación todo legal todo correcto entonces la conexión viene así acomete desde la línea de distribución de la prestadora de servicio directamente al medidor en cual el medidor está acá atrás y acá al frente tenemos ya nuestro gabinete de del tablero principal que puede haber el disyuntor puede estar ahí mismo o puede estar acá en el caso de que el disyuntor esté acá el medidor tendríamos que poner acá otra llave más de corte general otra otra térmica también que haga un corte general de este tablero reglamentariamente todo tablero tiene que tener una llave de corte de ese tablero que corte a todas las térmicas de ese tablero esa térmica va a estar alimentada de otra térmica esto tiene que ir subterráneo tiene que ir a 70 centímetros enterrado ese cable con una protección mecánica de ladrillos más arena bueno etcétera eso también es para otra charla y este disyuntor va a actuar si una persona hace una digamos una descarga a tierra para algún contacto con la tensión no para si yo corto esta térmica sola esta térmica es independiente y si yo corto la térmica de 16 la térmica de 10 también va a seguir va a seguir estando bien bien cada térmica de estas constituye un circuito no tenemos el circuito de toma corrientes de uso general por eso están estas siglas tomas de uso general y el de iluminación de uso general tomas uso general acá vamos a alimentar a todos los toma corrientes donde vamos a enchufar los distintos artefactos de la vivienda donde no se puede digamos cargar luz con alimentación permanente sino que podemos enchufar en un toma corriente una luz obviamente pero no como formando parte del circuito ahora en la iluminación de uso general si podemos cargar toma corrientes pero en ese caso de poner toma corrientes los cables si o si tienen que ser de dos y medio exceptuando los retornos de las lámparas es decir el cable que va hasta la tecla de luz y vuelve hasta la lámpara va a ser de uno y medio pero desde la térmica tienen que salir cables de dos y medio siempre y también hay una salida que no pueden ser más de 15 bocas por circuito y todo esto obviamente va dentro de un gabinete es el gabinete o en la envolvente plástica sería en este caso o puede ser una envolvente metálica así nos quedaría un tablero ejemplo siempre debe ir con tapa bueno en este caso es una tapa transparente hay varias restricciones y reglamentaciones sobre dónde puede ir un tablero la altura donde debe ir en qué espacio se debe dejar también en el tablero según un dimensionamiento térmico porque acá se genera un calor donde tenemos que tener un grado de disipación de ese calor que van a ir generando los cables las térmicas acá tenemos algunos tipos más de envolventes cuatro polos o seis polos ocho polos etcétera etcétera yo lo puedo alimentar por arriba por los bornes superiores o por los bornes inferiores y da exactamente lo mismo acá lo estoy alimentando por abajo al diferencial y da lo mismo que si lo alimento por arriba lo que sí tiene que darse es que él alimente aguas abajo a otras térmicas acá también esto también está bien lo que hay que hacer es en este caso hay que poner que la alimentación es por los bornes inferiores uno siempre por convención supone que viene desde arriba pero en realidad viene otro técnico y no sabe lo que hicimos que estamos alimentando por abajo acá por ejemplo es peligroso porque va a confiar que él desarma baja la maneta y por abajo a pensar que tal vez no hay corriente y en realidad sí entonces bueno en definitiva esto esto y esto es lo mismo y acá tenemos esta situación que no se puede hacer porque acá estaría el diferencial sin protección de abajo como decíamos la sobrecarga viene desde donde le estamos dando carga aguas abajo tendría que hacer esto si quiero digamos usar el diferencial pero qué pasa acá estas dos térmicas ya no tendrían protección digamos estos circuitos estarían sin el diferencial este circuito aguas abajo va a estar protegido con el diferencial pero estos dos no porque cuando haya alguna corriente de falla por alguna de estas dos térmicas no va a actuar el diferencial porque el diferencial está conectado con esta térmica aguas abajo yo si bajo acá la palanca esta acá va a seguir con alimentación este circuito y la persona si está tocando ahí el cable pelado se va a dar una descarga o no va a cortar el servicio de estas térmicas porque acá esto es un puente no tiene que ser así espero que les sirva les pido si le pueden dar un me gusta se pueden suscribir y i